En aquellos días todavía de noche se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos siervas y los once hijos y cruzó el vado de Jaboc, pasó con ellos el torrente e hizo pasar cuanto poseía. Y él se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora y viendo que no lo podía, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. Y el hombre le dijo, suéltame que llega la aurora. Respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Le replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has podido. Jacob a su vez preguntó, dime tu nombre. Y respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, diciendo, he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel, salía el sol y él iba rengueando. Por eso los israelitas hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes en el fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo, habló. La gente admirada decía, jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían, es por el príncipe de los demonios que le expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envíe más obreros a su miez.